Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del 2019 revelan que más de 115 mil personas se habrían quedado sin empleo adecuado durante el anterior año, esto comparado con el 2018. A pesar de ello, el país actualmente gozaría de la tasa de desempleo más baja a nivel regional. En la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo elaborada por el INEC estuvieron presentes además del titular de esa institución, el ministro de Trabajo Andrés Madero y el ministro de Producción Iván Ontaneda. Según la presentación, el empleo adecuado creció de 37.9% a 38.8% entre marzo y diciembre de 2019. De marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019 las cifras van en continuo alza y están estableciéndose esos factores de determinación. A pesar de ello, si se compara la población con empleo adecuado del total nacional entre 2018 y 2019, se nota que existe una reducción de 115.000 trabajadores que ya no cuentan con empleo adecuado. No debemos quedarnos, como le digo, solamente con la comparación, porque yo también podría comparar con el año diciembre de 2013, diciembre de 2014 o alguna cuestión así. Lo importante es ver que existen factores claros y constantes y consistentes de mejoramiento del empleo pleno y del empleo adecuado durante el año 2019. Refiriéndonos al subempleo del total nacional a 2019, esta cifra también aumentó, pues se ubicó en 1.440.983 personas, frente a 2018 con 1.323.724. El subempleo tiene que ver con aquellos que perciben ingresos inferiores al salario mínimo y trabajan menos de la jornada legal y además tienen el deseo o disponibilidad de trabajar horas adicionales. Además, en cuanto al desempleo se indica que se bajó de 4.6% a 3.8% durante 2019. El estudio da cuenta que las acciones y políticas del gobierno habrían mitigado el impacto de decrecimiento de fuentes laborales. El esfuerzo que está haciendo el gobierno, el esfuerzo que se le ha pedido también al sector privado, es un esfuerzo conjunto. Al Ecuador lo sacamos juntos, públicos y privados, trabajando. Los ciudadanos que harían 100 empleos, que salgan del sector público, la masa salarial, ya estamos en conversaciones y en programas para adopción en el sector privado. Los datos mostrarían que el Ecuador tendría la tasa de desempleo más baja de la región. La nación tiene una población económicamente activa de 8.1 millones de personas y económicamente inactiva de más de 4 millones. Informó Javier Rosero.